¡Vamos! 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 Gol de Liverpool, Liverpool 1 Nacional 0 A 5 minutos de juego ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! El campeón No me importa lo que digan, los puntos de nación Yo te sigo a todas partes, al rey quiero Y no es adiós, no nos mandaremos al corrupción Ya dejaremos el corrupción, de practicar en el rey de los campeones Mientras los equipos para el segundo tiempo sigue Liverpool 1, Nacional 0 Cantidad de fútbol de Nacional que eran amarillas El juez no la sacaba, ese ni cobraba a los fútbol ¡Liverpool lo más! ¡Liverpool lo más! ¡Liverpool lo más! ¡Liverpool 2, Nacional 0! ¡Liverpool lo más! ¡Liverpool lo más! ¡Gracias! 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 Último minuto y medio, dos minutos quedan. Gana Liverpool 2 a 1, que está jugando prácticamente con 10 jugadores por el 29 que está en el centro de ataque, no puede caminar de todos los golpes que ese jugador, de todos los golpes que ha recibido. Igual con 10 jugadores, Liverpool está aguantando el resultado. Había descontado Nacional este último minuto de partido. Nacional una vez más buscando el empate, que lo buscó los últimos minutos prácticamente de continuo. Liverpool sacando contragolpes, que no pudo concretar ninguno. Nacional estaba bastante abierto atrás. ¡Gracias! ¡Empató Nacional! ¡Gracias! ¡Empató Nacional ahora! Último minuto del resuelto. Último minuto del resuelto. Segundo minuto del segundo tiempo de la larga. River Pool 3, Nacional 2. ¡Gracias! 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 Liverpool 4, Nacional 2. Faltan 6-7 minutos para terminar el segundo alargue. La del campeón, la del campeón, la del campeón. Último minuto, falta menos de un minuto, nivel 4, Nacional 2. Casi viene el quinto de Liverpool, que está más cerca. Terminado el tercer rumbo. Terminado el Liverpool campeón. Terminado el campeón, el campeón. ¡Cambio, campeón, campeón, campeón! ¡Cambio, campeón, campeón! ¡Felicidades! 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 Challengeada Nacional retirándose, Liverpool festejando para recibir ahora la Copa y las Melayas en un rato. Ahí está el plantel festejando en la cancha. Disculpen la afonía. Valio la pena venir desde Montevideo a Maldonado a hacer todos estos kilómetros para ver este triunfo del Negro. Están entregando las medallas a los jugadores de Liverpool por el campeonato y también ahí están los jugadores festejando en el estrado y la hinchada que es la tribu en el estrado y la hinchada que es la tribu en el estrado y la hinchada que es la tribu en el estrado y la hinchada que es la tribu sigue